muy buenas amigos cómo se encuentran el día de hoy en el día de hoy vamos a aprender cómo volvernos invisibles en discos es decir que no aparezca nuestro nombre ni nuestra foto de perfil entonces hacer esto requiere unos sencillos pasos pero tendremos que acceder a los dos enlaces que están en la descripción en estos enlaces se encuentra en el primer enlace encuentra una foto transparente cuadrada tendremos que descargar solamente le damos el botón de descarga y se nos descargará y este enlace que sólo es para copiar un texto que es el que nos pondremos como nombre procedemos a irnos a discord aquí está nuestra cuenta en la parte inferior vamos a opciones y le vamos a dar en username o nombre de usuario y editar cuando ya estamos aquí tenemos que borrar el nombre de usuario que tenemos estamos usando y vamos a copiar el texto que les puse en el enlace copiamos y lo pegamos y ponemos nuestra contraseña para poder cambiar el nombre luego de poder cambiar el nombre ya vemos que nos sale así aquí se ve bugeado pero ya veremos cómo se ve cuando está en un servidor y también procedemos a cambiar la foto por la que acabamos de descargar abrimos seleccionamos y le damos en aplicar y luego le damos aplicar cambios ya que guardamos los cambios le damos salir y como podemos ver ya estamos totalmente invisibles hacia las personas no sale nuestro nombre ni nuestra foto de esta manera con estos dos fáciles pasos podemos volvernos invisibles en discos para cualquier servidor o cualquier persona